Lente Regional, noticias y opinión. Después de las denuncias de las víctimas de hurto, se inicia un proceso judicial para capturar a los responsables de acciones criminales ejecutadas mediante la utilización de armas de fuego, motocicletas en Florencia. Fue así como la Fiscalía General de la Nación apertura en un programa metodológico asignado a responsabilidades de SIJIN de recopilar elementos materiales probatorios y esa evidencia física y emite unas órdenes de captura por los delitos de hurto calificado, agravado, fabricación y tráfico de porte de armas de fuego y accesorios, partes o municiones contra Jorge Eliezer Rojas, conocido en el mundo del crimen como Pateloro, y a José Miguel Valderrama Ortiz, conocido como Miguelito. Estos dos individuos están incluidos en el cartel de los más buscados por hurto en el departamento debido a sus actuaciones reiteradas que afectan el patrimonio económico. Según las investigaciones, estas dos personas son actores recurrentes del delito y suman en total 35 anotaciones judiciales por hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, acceso carnal violento contra menor de 14 años. Según las autoridades judiciales, los dos presuntos delincuentes capturados en las últimas horas tenían varias anotaciones judiciales. Además, hay que recalcar que el pasado lunes fue presentado el cartel de los tres más buscados por hurto en esta parte del sur del país y horas después se da la captura de dos de ellos. Los individuos evadían a las autoridades mediante maniobras de ocultamiento en diferentes viviendas familiares y allegados, movimientos constantes y salidas de la ciudad. Es por ello que con el objetivo de lograr la captura, el pasado lunes 23 de mayo presentamos sus rostros e identificaciones en el cartel de los más buscados por hurto en el Caquetá. Gracias a la publicación del cartel y a la información aportada por la comunidad, se desplegaron dos operativos en el barrio Andes Bajos y Camani de la capital caqueteña logrando su captura. Fueron dejados a disposición de un juzgado único promiscuo municipal de Montañita Caquetá por los delitos antes mencionados. En el departamento continúan los operativos para capturar a una tercera persona que tiene antecedentes por hurto y también denuncias en su contra. Al finalizar las audiencias, un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Del cartel de los más buscados solo falta uno por capturar que es Sergio Dubán Benítez Ortiz, quien presenta una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte, tenencia de armas de fuego, partes y accesorios y municiones. Este presunto integrante de este grupo de delincuencia común organizado denominado Los Caimanes, estructura delincuencial dedicada al hurto de personas mediante la modalidad de atraco con arma de fuego. En el desarrollo de estos operativos se contrarresta el accionar delincuencial y se previene la afectación al patrimonio económico de muchas de las familias del departamento de Caquetá. Finalmente, el comandante de la policía del departamento manifestó que gracias a la colaboración de la ciudadanía se logró poner tras las rejas a estas dos personas buscadas por hurto y que también aparecían en el cartel de los más buscados en el departamento. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!